Hace la diagonal bien Correa, la meten de todo el área para esto. Mirá qué golazo que hizo Correa, se lo van a dar. Gol de Racing, amigos. Gol. Gol. Golazo de la Academia. Un pase fantástico de Neri Domínguez. En el primer pique veo el juez de línea que levanta la bandera. Por eso corto en cuanto al relato. Pero Correa con una vaselina, como dicen en España, fantástica por encima de la salida del arquero Mancilla. Que nada pudo hacer. Primer tiro al arco. Decíamos que Racing empezaba a dominar las acciones de juego. Con poco y nada le alcanzó Correa para alzar las banderas académicas en Entre Ríos. Para que Paraná, el Paraná sea conquistado por Racing por ahora. Racing tiene uno. Patronato no tiene nada. Racing, estación. Golazo de Correa en la definición. Golazo de Racing porque inclusive el pase, más allá de ser un pelotazo largo de 30 metros, es buscado, es con una intención. Y la Academia, que parecía dormido, que parecía desprolijo en su andar, termina conquistando el primer gol en la primera llegada. Lo gana Racing, se despertó a tiempo. Gran definición de Correa. Rojas se va a hacer cargo. El chequeo del VAR dice que hay penal para Racing. Toma carrera Rojas de la línea del área grande. Razo se enjarro del paraguayo. Se perfila para su izquierda. Le pegó Rojas. Gol. Gol. De Racing. Gol, de Racing. Gol de Racing. Lo hizo Rojas de penal, le pegó fuerte para el palo que el arquero también había elegido Pero le pasó apenas por encima, alcanzó a tocarla en el camino Mancilla Pero nada pudo hacer, Racing en 39 minutos del primer tiempo Una vez más toma ventaja en el marcador, Racing lo está ganando en Paraná El equipo quiere seguir con el récord y Rojas consigue el segundo gol Racing tiene dos, Patronato uno La ejecución fue con furia, fue con bronca, eso manifestó su movimiento corporal Eso manifestó la forma en que casi no lo gritó Rojas El rostro indicaba que se estaba sacando una espina Y de esa manera adelantó a la Academia, que se pone 2 a 1 en Paraná Atención con la pelota que se va a cerrar cuando tiene Racing, está... ¡Gol! ¡Correa! ¡Gol! 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 ¡De la Academia! ¡Gol de Racing! ¡Al doblete de Correa! Apareció el Kitty nuevamente en posición de gol y no perdonó Otra vez por encima del arquero Otro pelotazo que vino largo dentro del área Otra salida a mitad del camino de Mancilla Y la aparición dentro del área de Correa Sin dudar y por encima consigue el segundo gol en su cuenta personal El tercero para la Academia Lo hizo Correa en 11 minutos del segundo tiempo Racing que afianza el marcador Que también afianza el récord Que también se afianza en la cima de este grupo A Racing tiene todos a favor La gagoneta no para Racing tiene 3 Patronato 1 Racing estación No, no fue la repetición Fue otro gol Exactamente igual Pero fijate que fue en el otro arco Otro gol de Correa de la misma forma Otro pelotazo largo El cordobés que pica detrás de la marca Y cuando sale el arquero Se la toca suave por arriba Lo estuvo practicando Sinceramente no sé Pero la búsqueda al pelotazo es genial Y la definición es magnífica Para poner a Racing 3 a 1 Para darle tranquilidad A pesar de que el juego no es bueno Para hacer más Racing que nunca